Fluiré Llega en el río, nadaré, sumergida en la vasta corriente de tu cauta Nadaré, como barca que surca en las aguas de la inmensidad Que el trayecto de mi travesía, se ha definido por tu voluntad Se ha definido por tu voluntad Y así, y así, mi vida sea para ti Para ti Como un jardín que florece en la primavera Como lucero en una noche serena Fluiré Como un rayo de sol en el cielo Fluiré Como lluvia que moja mi suelo Yo fluiré Fluiré Como un ave que emprende su vuelo a la eternidad Que el trayecto de mi travesía, se ha definido por tu voluntad Y así, y así, mi vida será para ti Para ti Para ti Como un jardín que florece en la primavera Como lucero en una noche serena Como lucero en una noche serena Y así, y así, y así, y así, y así Como lucero en una noche serena Como lucero en una noche serena Y así, y así, y así, y así, y así, y así Como lucero en una noche serena Gracias.